Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven en streaming en telemetro.com.radio y en Medcom Go. Hoy es martes 29 de diciembre del año 2020. Faltan dos días para que se acabe este año tan especial, tan peculiar, tan extraño, tan trágico. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando y siguen pasando cosas, Flor, en este Panamá de la pandemia. Mira, antes de entrar a la pandemia, yo quiero hablar de la multa de 50 millones de dólares por corrupción que le pusieron a Odebrecht en Colombia, ¿ok? Yo quiero destacar eso porque en Panamá tienen obras todavía, les pusieron una multa irrisoria, están pidiendo acuerdos de pago, no hay presos por el caso, no conocemos la lista de coimeados y entonces el Pleno de la Corte levantó recientemente la medida de secuestro a la finca que habían cautelado por sospechas de que Frank de Lima la había comprado con plata proveniente de la corrupción. Entonces, luego nos rasgamos las vestiduras cuando estamos en la lista grise, pues. Sí, hay que traer a colación todos esos eventos. Ahora, la multa en Colombia es apelable todavía. Bueno, pero ya hicieron el amago, digamos. Sí, es una multa a carácter administrativo, apelable, no es penal, y eso tiene su trámite allá. ¿Penal ya tenían? Sí, acá la multa fue impuesta y es una multa de 220 millones pagadera en 12 años. Que el, por cierto, dentro de dos días se vence el plazo para pagar los 18.3 millones correspondientes al año 2020. No sé en qué habrá quedado la solicitud de compensación que hicieron al MEF y al Ministerio Público. Nunca nos informaron. Para compensar la del 2019 por dinero que se le deben por trabajos concluidos y recibidos por el Estado. Oye, el tema... Están hablando de Odebrecht, que ahora se llama, ¿cómo es que se llama ahora? Novanor. Novanor. Novanor, que en portugués significa nuevo honor. Nuevo honor. Sí. Chuleta, hay que... Uy, 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 uy. ¿Qué tal, ah? No sé si se percataron que el Consejo de Gabinete aprobó ayer la celebración de un contrato, una contratación directa por 3.6 millones de dólares para instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos inteligentes de la ciudad de Paraguay. No entiendo por qué los semáforos inteligentes en esta época de pandemia, ¿no? Yo puedo entender que como el contrato original se había vencido y todo lo demás, eso hay que darle continuidad, pero lo lógico sería llamar a un concurso, a una licitación pública. Siempre, siempre es excepcional. Se le otorgó a la misma empresa que los instaló en el gobierno del presidente Martín Torrijos, el Ben, que cambió de nombre y ahora tiene otro nombre. Pero esos semáforos nunca funcionaron. Esos semáforos, yo siempre he dicho a Ateneugenes que inteligentes fue el que los vendió. Ese fue el tenio. Porque los semáforos han estado, en algunas áreas de la ciudad funcionan mejor que en otras, en otras simplemente no funcionan. Usted a veces toma el semáforo en verde y el siguiente semáforo está en rojo. Se supone que esos semáforos son como los que había en la antigua zona del canal, que con sensores, cuando uno tomaba el semáforo en verde, no paraba una ola verde. Pero ustedes supieron lo que pasó después cuando vino el gobierno de Martinelli. O sea, asfaltaron la calle y todos los sensores los quemaron. Bueno, estaba todo en la vía. Le quemaron la inteligencia artificial. La inteligencia se le fue. Descripción gráfica de Panamá. Ese episodio. Ahora, pero ya en esta época, eso era, digo, hace 10 años atrás. Hoy en día ya ha evolucionado el sistema. Hay cámaras de vigilancia. O sea, creo que... Cámaras con sensores de movimiento. Sí, exactamente. Que son las que se utilizan. No sé si será el mismo sistema. Espero que sea. Bueno, ahí son 3.6 millones de dólares para ver si ponen a funcionar esa red de semáforos inteligentes como Dios manda. Porque eso costó un dineral de nuestros impuestos. Y ciertamente Atenógenes nunca ha funcionado a cabalidad. Y que no entiendo cuál es el apuro. Yo hoy que venía para acá esquivando los cierres por cortesía de Zuntrax, tomé la calle 50. Y ahí me percaté que en algunas partes funciona, pero llega una parte donde tomas un semáforo en verde y el semáforo más adelante, que está 250 metros más adelante, está en rojo. Entonces, esa no es la idea. Y eso con poco tráfico. Cuando está el tráfico de las horas pico, es un dolor de cabeza para todos. Bueno, y la protesta de Zuntrax, que aquí estoy viendo que están quemando algo. Uy, sí, desde las 7 de la mañana. Exacto. Yo casi no puedo llegar. Sí, me imagino. Me cerraron mi calle y aparte cerraron la rotonda que está en Punta Pacífica, así que me tocó ver un hueltonzón. Y aquí hay que ver cuántos días eso se va hoy, mañana, no sé cuántos días. Con ningún policía, explícame eso. Pero a los otros los reviento. Sí, exactamente, le can de una vez a palos. Oye, estaba viendo el tema del cierre que también comenzó en Israel, creo que a partir de hoy. Algo me llamó la atención en cuanto a la manera en que ellos están organizando estos cierres. Son cierres primeros programados. Dos, definen claramente inclusive la distancia a la cual puedes estar de tu residencia. Asimétrico. Asimétrico, exactamente. Y te dicen, ve acá, puedes estar hasta un kilómetro de tu residencia. Lo que te permite entonces hacer ejercicios. Lo que te permite entonces sacar a pasear a la mascota. Lo que te permite entonces pasear a un bebé, a un infante o a alguna persona que tenga una condición especial. Acá en el decreto ejecutivo que ayer salió, pues quedaron todas esas lagunas en el aire. Nuevamente hay que estar preguntando en las conferencias de prensa, hay que estar preguntando a los funcionarios y esto cuándo va a ser. Porque como no lo dice el decreto, entonces queda nuevamente a la subjetividad del agente de policía. Mira, a mí me tienen muy preocupada dos cosas en específico. Bueno, varias, pero dos en especial. Y es que, sí, ya salió el decreto que regula las medidas del 4 al 14 de enero, pero nuevamente quedan más dudas que respuestas. Por ejemplo, no se habla de las salidas de los niños. No, no se habla de eso. Ojo, ojo, que esto es peligroso. Yo no sé en qué idioma hay que decírselo. Pero también le vas a quitar la oportunidad a la gente de salir a airearse el último momento que quieren. Mira, cuando esto pasó en junio, también se pidió lo mismo. Dejen hacer ejercicio por lo menos de 5 a 8 de la mañana, por lo menos lo que sea, por lo menos en la hora de la gente. Que la hora de la gente es un poco más difícil porque hay sol. A las 11 de la mañana un jubilado no puede ir a tragarse ese sol. Pero, oye, ¿dónde está el sentido común? O sea, la gente que sale a las 5 de la mañana a caminar no se va a derrumbar ni a chupar. Ni a fiestas ni nada. Se va a hacer ejercicios. Salud, mental y física. Y mira el caso de Israel. Israel ya quedó 8 millones de habitantes. O sea, nosotros tenemos la mitad. 4 millones. Claro, y si vamos al área metropolitana no estamos hablando ni siquiera de 2 millones de habitantes. ¿Qué dijo Israel? Bueno, lo que pasa es que superamos el límite de 1.000 casos y por eso estamos encerrando. Nosotros vamos por 3.000. Somos menos de 2 millones en el área concentrada. Y todavía no habíamos encerrado. O sea, esta mañana entrevisté nuevamente al doctor Rebollón y él decía, oye, espérate, es que esta decisión de ahora debimos tomarla hace 4 semanas. Entonces vamos atrasados y encima, con toda la experiencia acumulada que tenemos de los errores que cometimos en la pandemia pasada, todavía las mismas autoridades no definen claramente los objetivos que queremos con este encierro de 15 días. Y a mí me preocupa porque ese encierro de 15 días podía tornarse un encierro de un mes o de dos meses nuevamente. No te quepa la menor duda, pero por lo menos que lo hagan bien. A mí lo que me desgasta es que vuelve la misma lucha que tuvimos en junio, las mismas dudas. Por lo menos, oye, implementen lo mismo, pero por lo menos háganle las mejoras. O sea, no puede ser. Tenemos un mes entero en junio, tuvimos un mes entero pidiéndole, rogándole, mentándoles la madre para que pusieran los ejercicios. ¿Por qué quitarlo? No puede ser que el propio Ministerio de Salud es el que atente contra la salud de la ciudadanía. Es que ya era prueba superada, ya pasamos por esto, estamos en la misma, en el mismo predicamento. Realmente es una estupidez. Se tropiezan con la misma piedra una y otra y otra vez. Si esto no queda claro, si no quedan claros los objetivos que conlleva este encierro, entonces vuelve la incertidumbre. Aquí se llevaron gente por pasear a su perro. Todavía este es el momento. No, iba a pasar lo mismo. No, nos aclaran si se puede sacar a las mascotas o no. Puede pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo porque queda abierto a la subjetividad. Aquí pagamos millones de dólares en comunicación. ¿Cómo es posible que no tengan a un pinche funcionario revisando las dudas en las redes? Las dudas en las redes no son todas, pero sí son el reflejo de lo que la ciudadanía pregunta y necesita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no respondan estas cosas? La incertidumbre está creciendo a pasos agigantados. De verdad, lo de las mascotas, lo de los niños, lo de los ejercicios. Tampoco aclaran si las oficinas de contadores, de abogados pueden abrir. Y otra cuestión, Atenógenes. Es un cierre, entre comillas, porque esta mañana escuché también al ministro de Comercio, en Telemetro Reporta, matutino, decir que ya hay 300.000 salvoconductos validados. Es decir, las empresas, Flor, uno tiene que deducir que las empresas que están en las excepciones, en las 40 y tantas excepciones, pues tienen que seguir trabajando con jornada laboral normal. Sin embargo, en los anuncios se dice que es sin jornada laboral. Entonces hay una serie de mala comunicación. Ese es el talón de Aquiles. Y el salvoconducto tiene que actualizarse. No es el salvoconducto viejo. Hay que actualizarlo, hay que validarlo en la plataforma virtual del Ministerio de Comercio. Pero hay otros salvoconductos que no tienen que ver con empresas comerciales registradas en el MISI. Por ejemplo, los productores agropecuarios, que tienen salvoconducto también, expedidos por el MIDA. Eso es donde se validan. O están vigentes los que estaban vigentes anteriormente. Es decir, hay una cantidad de dudas razonables, porque no son dudas por molestar la paciencia, no son dudas de gadejo, como se dice popularmente, sino dudas razonables que la gente tiene. ¿Cómo vuelve la gente de la playa? Sí, por ejemplo, esa es una. No, no, no. Si hay cerros sanitarios y tienes que trabajar el 4 de enero. Y que no me digan que hay una duda de... Y hay cuarentena total hasta el 4 de enero. Entonces, ¿cómo se hace? Exactamente. Y no era ilegal irse, así que no es una consulta ni una duda de clasista. No, hay un montón de gente en la playa, miles de panameños en la playa, que no saben cómo van a volver. ¿Cómo es posible que ellos te tiran unas medidas así, a lo maldita sea? Y uno que se resuelva, y si te agarra el policía, pues te mata ya. Es que deja abierto a la subjetividad. La verdad es que es una cosa terrible. Deja abierta a la subjetividad, y ese principalmente es el problema. La arbitrariedad. Porque... Mira, eso no lo dijo el comunicado de quién. Eso en estos días lo vi. Mira, y esto, efectivamente, en el caso de nosotros que estamos en medio, que tenemos carnet de prensa, no hay problema. Ahí te muestras el carnet de prensa. Sí, pero no estamos hablando por nosotros, estamos hablando por la gente normal. Nosotros no venimos aquí a hablar por nosotros. Exacto. Aquí la mayoría de la gente no tiene ese carnet. Los abogados también. Los abogados tenemos nuestro carnet de idoneidad. Claro. Pero entonces le metieron en el decreto que hay que demostrar la diligencia que uno va a hacer. O sea, hay una relación confidencial. Sí, porque es muy específico, ¿no? Es muy específico. Una relación confidencial entre cliente y abogado, y uno no tiene por qué estarle mostrando las gestiones que uno está realizando como abogado a ningún policía. Eso ni en tiempos de los estados policíacos de dictadura. Además, ¿cómo van a determinar ellos que lo que estás diciendo es cierto y cómo van a determinar que les funciona la respuesta, que les satisface la respuesta? Estamos abriendo un camino. En verdad, ya lo abrimos y ya estamos mal y no nos estamos despertando. Es una cosa bastante, bastante... Es como ayer, mira... Ni siquiera está, ya te digo, ni siquiera está claro el objetivo. Ah, no, el objetivo es reducir. Sí, pero reducir cuánto para saber cuánto tiempo me espera a mí para salir de esto. Porque es que acabo de pasar por una cuarentena este año de tres meses, cuatro meses. Se lo acabamos de preguntar a Rebollón ayer. Con estas medidas, ¿cuáles son las proyecciones? ¿En cuánto tiempo se estima que debe subir esto o que baje? Y vuelvo a poner... Y nada. Claro, dirán, bueno, pero ¿por qué me comparo con Israel? Bueno, voy a compararme con Colombia, pues. Voy a compararme con Costa Rica. Porque Israel es más chico que Panamá. No, es que en cuanto a población. En cuanto a población. Israel nos duplica, pero quizás en términos de población. Pero bueno, comparémonos con Colombia, con Costa Rica, que están mucho mejor que nosotros. Pero han tenido cierres que ellos llaman inteligentes. Cierres en donde, por un tiempo establecido de tiempo, cierras, es decir, una semana, dos semanas, dependiendo de cada uno de los países, y después abres. Cierras y abres, cierras y abres. Que no son cierres prolongados como el que tuvimos. A mí, mi temor en este momento, y el temor de muchos panameños, muchos sectores, porque no solamente son los sectores empresariales, sino también los sectores laborales. En este momento es, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar el próximo cierre? Porque es que el último fue como de tres meses. No estamos en condición de un cierre tan prolongado. Y yo no estoy viendo los objetivos de este cierre de 14, de 15 días, específicamente, para saber si lo que el gobierno me está prometiendo se va a cumplir. Eso es lo que creo que todos debemos, en la que todos debemos estar montados en este momento. Sí, tenemos que estar claros que, si el cierre no se hace también con disciplina por parte de la población, va a ser difícil que se cumplan los objetivos. Y por allá me mandaron un meme diciendo, prepárense para enero que va a durar 90 días. Imagínate. Y eso crea incertidumbre. ¿Y los casinos van a abrir? Ah, bueno, los casinos, ese es otro tema. ¿En los casinos hay restricción de género? No. No, pero los casinos no creo que hablan. Es decir, las personas de cualquier sexo pueden ir a cualquier hora a jugar en los casinos. Sí. Igual que puede cualquier persona de cualquier sexo o un restaurante. Pero no aparece en el decreto como empresa esencial, así que asumo que va a estar cerrado. No, es que no tenemos que asumir nada. Pero casinos... No tendríamos que asumir nada. No, es que no aparece. No aparece, no aparece. O sea, todo lo que no aparece allí está cerrado. Si no aparece es porque cierra. Exactamente. No sé. No aparece en casinos, no aparece Lotería Nacional, no aparece Hipódromo, no aparece ningún juego de azar. No aparece en cines, por ejemplo, así que yo asumo que todo eso está cerrado. No sé, yo no creo que deberíamos asumir absolutamente nada. Creo que deberían informarnos cosas. No, es un asunto de derecho. O sea, lo que no está allí es porque cierra. Porque si no es así, entonces tenemos un problema. La Lotería Nacional, por ejemplo, va a suspender los sorteos, me imagino. Pero es cierto. Sí, sí lo van a suspender. Aquí no se puede asumir nada porque a veces nos sorprenden. Sí, no, no, no. Y como tienen que dar explicación de la explicación de la explicación. Sí. Y ya no lo decimos solamente nosotros, lo está diciendo la propia Cámara de Comercio. A mí me parece absurdo. Primero que en la conferencia no hay toda la información. Y luego que en el decreto no esté toda la información. O sea... Las iglesias, los templos, tampoco aparecen ahí. Tampoco aparecen. No se sabe. No, no, no. En el lapso es entre la conferencia y el decreto. Tienen la obligación, tendrían la obligación, por sentido común, de incluir las dudas. Ayer hice todas las preguntas cuando estábamos hablando con el Ministerio de Salud y me dijeron, no te preocupes porque en el decreto van a aparecer, porque en el decreto ahora quedé con más dudas. Oye, por cierto, antes de irnos a la pausa, José Miguel Vivanco, escribiéndole, o sea, estamos hablando de Human Rights Watch, escribiéndole al presidente Cortizo, directo, directo, o sea, mensaje directo, tacleado en Twitter. Presidente Cortizo, Panamá no puede ser cómplice de violaciones de derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá. Creo que el mensaje no es contra la presencia de los médicos. El mensaje es que Panamá vigile que no se le violen los derechos humanos a los médicos que están en Panamá. Mira, Estados Unidos pidió lo mismo y la Asociación de Cardiología pidió lo mismo. Pero eso es como no haber dicho nada. Exacto. Ese es el punto, que no se viole los derechos humanos de los médicos cubanos en Panamá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Cuba es la que cobra. El contrato es como de más de medio millón de euros, tengo entendido, ¿no? Bueno, en dólares, en euros, que se le va a pagar. Por mes. Pero no piense usted que los médicos cobran lo que sería el equivalente a 2.000 dólares y pico. Más o menos yo saqué la cuenta de los 220 que hay aquí. Sería como 2.000 dólares. Yo no creo que los médicos cubanos cobran 2.000 dólares por mes. A ellos se les paga como 200. Si cobran 50 en Cuba. Hay un artículo de la BBC. Muy completo sobre eso. Que habla de... ¿Cómo funciona ese sistema? ¿De cómo funciona el sistema? De alquiler laboral. Leasing laboral creo que se llama. 10, 15% le pagas. Ojalá. ¿Tú le vas a pagar 200 dólares a esta gente? Menos le pagan. Estamos contribuyendo a una esclavitud, literal. Ese es el punto. A un régimen de esclavitud. Ese es el punto que está llamando la atención Human Rights Watch y es el punto correcto. Cuidado con eso. No es que esté en contra de la presencia de los médicos cubanos. No, es en que se les trate como los derechos humanos. Yo lo que no entiendo es por qué no divulgan el contrato. No, pero el contrato está circulando por ahí. No, lo que está circulando por ahí es la resolución de gabinete. Eso no es el contrato. Ahí no te habla de los porcentajes porque si no, no tuviéramos las dudas que tenemos. Es que no hay. En el caso de Cuba, los contratos nunca hablan de cuánto se le paga a la persona. Ese es el centro de la discusión. Porque no hay transparencia en Cuba. O sea, Cuba cobra. Pero tampoco hay transparencia en Panamá. Porque el INSA firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba. ¿Dónde está? Cuba cobra y nadie sabe cuánto le pagan a los médicos. Sí sabemos cuánto gana un médico en Cuba. 50 dólares al mes. Eso es lo que gana un médico en Cuba. Ese es el número. Bueno, yo creo que tiene que ser público ese acuerdo. No tendría por qué no serlo. Ayer tuvimos, por cierto, 52 muertes. Cifra récord. Si esto no estás amaquiándonos, si esto no estás amaquiándonos, esto es grave. Vamos a cambio. Ya regresamos. Aquí en Cuarto Poder. Ya de vuelta. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hay un tema que ha quedado como pendiente por allí y es el que vamos a tratar esta mañana y que tiene que ver con las pruebas de laboratorio en el aeropuerto de Tucumán. Hay un cuestionamiento, quizás un gran signo de interrogación sobre esa. Y vamos a conversar con... David Román. David Román, que es representante de Clinilab. Clinilab, correcto. Yo soy el presidente y representante legal de Clinilab. Lo tenemos en contacto en este momento. David, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos por qué este cuestionamiento al tema de las pruebas de laboratorio del COVID, evidentemente, que se dan en el aeropuerto. O sea, ¿cuál es tu percepción de lo que ha ocurrido? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué hay cuestionamiento sobre el trabajo que están haciendo? Bueno, mi perspectiva primeramente sería que el cuestionamiento nace de que se debía haber trabajado con un poco más de tiempo, ¿no? Ese proceso de licitación, ese proceso de escoger, de poner las reglas de quién iba a ser las muestras y qué pruebas eran las que se iban a hacer. Para nosotros, la verdad que ha sido una gran sorpresa y ha sido lamentable leer en la última semana noticias que nos incluyen en publicaciones, más que nada en un diario de la localidad, hablando de que nosotros seguimos allí, estamos haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que con toda la crisis que vivimos, es importante que la información que se da de estas pruebas, o que se da en general, no solamente las pruebas en el aeropuerto, en todo el país, sea clara, ¿no? Pero yo creo que nace de eso, nace de que debió haber sido un proceso un poco más largo para que el país hubiera podido darle seguimiento y algo tan importante como la apertura del aeropuerto de Tucumán. No, está muerto. Ok. David, ¿cuál es la experiencia de Clinilab en...? Mira, la prensa decía, la prensa intentó conocer la experiencia con pruebas especializadas, requisito que les permitió abrir una concesión, recibir una concesión directa de AITSA. También se preguntó sobre la proveedura de las pruebas PCR que estaban aplicando a los pasajeros. ¿Me puedes hablar un poquito de eso, por favor? Sí, primero que todo, nosotros nunca tuvimos ninguna concesión, ni directa, ni directa con el aeropuerto. Nosotros nos invita a una empresa que lidera un consorcio que se llama PTY COVID-3 a participar en la puesta en marcha y el procesamiento de pruebas. Y comenzando de ahí, todo lo que sigue esa noticia no tiene ningún tipo de sustento o veracidad. En estas notas de prensa hablan de pruebas PCR. Una prueba PCR es biología, o sea, se trabaja en el Departamento de Biología Molecular. Esas no son las pruebas que se hacen en el aeropuerto, se hacen pruebas de antígeno. De antígeno por inmunofluorescencia. Aquí, en Panamá, se están corriendo dos tipos de pruebas. Antígeno por inmunocromatografía, que son a través de un hisopado nasofaringeo. Y antígeno por inmunofluorescencia, que es un hisopado nasal, que es el que se corre en el aeropuerto. El distribuidor de estas pruebas es quien lidera el consorcio y es quien, por la sensibilidad y especificidad de las pruebas, tal como lo pedían los requisitos del aeropuerto, es quien está ahí, básicamente, liderando el consorcio. Él es quien, pues, invita a laboratorios a participar de la parte del procesamiento. Lo que me preguntas es el tema de la experiencia. Nuestros tecnólogos médicos, inclusive nuestro regente y nuestro director científico, tienen más de 20 años de experiencia en el campo de la tecnología médica. David, pero, disculpa, ustedes todavía están trabajando en el aeropuerto esas pruebas, ¿verdad? Me escuchan. Y el otro trabaja aquí en el hospital del Niño. Sí, David, disculpa. ¿Me escuchas, David? David, ¿estás oyendo? No, no, mi pregunta era si ustedes siguen dando el servicio en el aeropuerto en este momento. Tengo entendido que sí, ¿no? Inclusive, inclusive, imprimí, nosotros, eso arrancó el 12 de octubre. Inclusive, imprimí la carta que nosotros le enviamos el 23 de octubre. 23 de octubre se lo enviamos a Yers Medical y aquí se puede ver el recibido del aeropuerto el 26 de octubre, en la que nosotros renunciamos o desistíamos del contrato. Lo que detalló la prensa es que los pasajeros reiteraron que Clinilab les hizo las pruebas, incluso después de esa fecha, el 2 de noviembre, el 18, 20, 25 de noviembre, que son fechas posteriores al desistimiento del que nos hablas, David. O sea que en este momento no está brindando el servicio, no está brindando Clinilab ese servicio en el aeropuerto. No, para nada. O sea, tuvimos menos de 20 días. Tuvimos menos de 20 días y nosotros ni tuvimos contrato con el aeropuerto, ni llegamos a firmar el consorcio que recibió el contrato, ni mucho menos hemos estado allá por ningún tipo de motivo. O sea, nosotros, y aquí está inclusive la carta de ellos aceptando nuestra renuncia, que nos las mandan el 3 de noviembre. Por eso digo que a nosotros es lamentable que nos han sacado en 5 noticias cuando ni estamos en el aeropuerto ni tenemos contrato. Nos hablan de pruebas PCR cuando esas no son las pruebas que se hacen allá. Hablan de que nos trataron de contactar y tampoco nos contactaron. A mí no me llamaron, a mi asistente no la llamaron. Y sacan ellos en un correo, inclusive sacan en un correo que trataron de contactarnos y el correo tiene una falta ortográfica y nunca nos llega. Más, inclusive ella debió haber recibido una notificación de que el correo no llegaba. Y con todo eso lo suben como parte o anexo de una noticia. Como te preguntaba, se habla de pasajeros que dicen que fue Clint y Lappel que les hizo la prueba al 2, 18, 20 y 25 de noviembre, fechas posteriores a las que nos dices que no operaban en Tucumán. ¿A qué lo atribuyes? Que esté mencionado así. Falso. Yo digo que va en la misma línea con la que han escrito el resto de las noticias estas. Porque ahí se puede ver desde el principio. Si ellos hubieran leído la carta de Tucumán, ahí se ven claros los laboratorios que están. Todo el personal de nosotros está en calle 50. Y en ningún momento nosotros hemos vuelto ninguno por el aeropuerto. Ni siquiera a buscar alguna... Porque realmente nosotros no teníamos ningún tipo de relación con el aeropuerto. Entonces, a mí me parece lamentable inclusive tener que llegar al punto de decir que hay pasajeros, porque eso es algo que lo dejas muy abierto a la interpretación. Eso es rotundamente falso. ¿Qué intención puede haber detrás para escribir algo falso, David? Mira, sinceramente yo no sabría decirte qué intención puede haber, pero yo sí sé que lo que nosotros hemos hecho y que ha sido por lo menos en el sector privado es llevar el precio de las pruebas en el sector privado a un punto muy accesible. 25 dólares las pruebas de serología, 40 dólares las pruebas de antígenos y 95 las de PCR. Casi todas estaban 60, 70% por encima. Y nosotros lo hicimos muy accesible. Somos un grupo de amigos que nos conocemos hace más de 20 años, los que fundamos la clínica de laboratorio, porque no solamente es laboratorio. Y realmente no sé cuál es el motivo, pero nosotros seguimos trabajando con mucha energía y haciendo las cosas bien. ¿Dio? Ahora, pero pudiese haber sido, David, digo, y pensando acá, y debido a la característica muy puntual de lo que ha ocurrido, ¿alguien de tu competencia? O sea, porque pareciera que se trata de un asunto comercial. Ya que por lo que vi también en la constitución de tu empresa, a menos que ustedes hayan sido unos grandes adivinos, ustedes la constituyeron antes de la pandemia. Así que no creo que pudiesen haber previsto que venía una pandemia. Correcto. ¿Qué habrá pasado ahí? Nosotros, nosotros, o sea, la sociedad se crea en agosto del año pasado y firmamos el contrato de alfiler de nuestro local en septiembre del año pasado. Estás hablando de más de seis meses antes de que todo esto ocurriera. Entonces, definitivamente nosotros no somos ni adivinos, ni tenemos una bolita de cristal para saber que esto venía. Al contrario, hemos estado luchando, varios de nosotros, varios de nuestros colaboradores se han estado expuestos a esto y a mí me parece de mal gusto todo lo que hemos vivido la última semana. Inclusive nuestro director médico, imagínense, tiene su idoneidad de 1980. Médico, cardiólogo, hemodinamista desde 1980. Dice que el artículo que nadie nos conoce con un cardiólogo como el doctor Ricardo Limayón Yuen y un tecnólogo médico como el licenciado Jorge Sumos. Realmente nosotros al final dejamos en las manos de Dios las noticias sin sustento que han salido la última semana y seguimos trabajando. ¿Conocían a alguien en el aeropuerto? ¿Conocían a alguien en el gobierno? ¿Tienen relación con alguien del gobierno? Esa pregunta es obvia, pero sería bueno saberlo, ¿no? Yo conocí a todas las personas que están en el aeropuerto, tanto al gerente, que nos trató muy bien en las dos semanas que nos vimos y a los gerentes que tenían que ver con este tema, los conocí allí. ¿Y por qué dejaron de hacer pruebas en el aeropuerto? ¿Cómo? ¿Por qué dejaron de hacer pruebas en el aeropuerto? Mira, nuestra carta de renuncia nosotros ponemos y es la realidad que nosotros no nos dábamos abasto con mantener nuestra operación en calle 50 y el volumen de personas que se necesitaba para operar esos puestos en el aeropuerto. Yo pienso que quizás otras operaciones o laboratorios con más sucursales o más personal quizás podía tener la disposición para cerrar dos o tres sucursales y dedicarse a eso. Para nosotros no era una opción. La verdad es que estábamos trabajando doble turno prácticamente todos, incluyéndonos los gerentes o los dueños, y no era rentable y no era justo con nuestro equipo de trabajo. Así que decidimos dar un paso atrás. ¿Qué porcentaje de falsos negativos tienen las pruebas de ustedes? Las que se hacen en el aeropuerto. Mira, no sabría darte un porcentaje exacto porque hay muchas variables que afectan y una de esas es la toma de la muestra. Entonces, yo te puedo hablar por nosotros y nosotros quienes teníamos en ese proceso de toma de muestras eran tecnólogos, médicos y médicos, inclusive. Así que realmente no sabía. ¿Pero qué porcentaje de efectividad tienen las pruebas? Ahora mismo, porque las pruebas que nosotros hacíamos cuando recién se abrió eran muy pocas, había muy pocos pasajeros y muchos traían sus pruebas y no sé ahorita mismo cuántas pruebas se estarán haciendo ni qué porcentaje de falsos negativos pueden haber. ¿Y qué porcentaje de efectividad tienen? El porcentaje de efectividad de esas pruebas en sensibilidad y especificidad es arriba del 98% en ambas. Entonces, pero eso depende bastante. Entonces, al final, el gold standard o la prueba que siempre se recomienda y por eso varios países la que piden es el PCR porque puede identificar el virus en una etapa de incubación. David, una pregunta. Uno de los cuestionamientos que se hace es que supuestamente ustedes hicieron una donación a la Caja del Seguro Social para obtener como contraprestación una supuesta certificación para las pruebas. Explícanos eso en detalle, por favor. Nosotros le donamos por lo menos a 15 diferentes ONG instituciones. A ellos básicamente fueron pruebas, ni siquiera fue una donación. Hicimos pruebas, le donamos a EPP que en su momento había escasez en el país y nosotros teníamos porque habíamos pedido para abrir. Nosotros no tenemos, ella ahí coloca que nosotros tenemos un registro de PCR que no tenemos, nunca lo solicitamos. Quien hace ese proceso para sacar los registros sanitarios y dispositivos médicos es el Gorgas, la Caja del Seguro Social. Después pone que es una prueba de antígeno. Tampoco hemos registrado ni tenemos registro de una prueba de antígeno. Eso realmente no tiene, o sea, no guarda ningún tipo de relación y sustento y donde hablan de que los laboratorios no certificados por el Gorgas. O sea, eso a mí me parece que fue muy malo desde el punto de vista de que hay mucha gente que en sus hogares o que se han estado haciendo pruebas en hospitales, en laboratorios, en clínicas, abren un medio de comunicación y ven que el laboratorio, el hospital inclusivo al que fueron, no aparece en esa lista. Quien regula y quien da los permisos de operación de clínicas, laboratorios y hospitales es el Ministerio de Salud. Específicamente la parte clínica, la región a la que perteneces y la parte del laboratorio, el Consejo Técnico de Salud. El Gorgas lo que certificó o avaló fueron laboratorios y hospitales que hacen biología molecular y que pasaron un proceso de inspección para procesar pruebas de PCR. En este tema especificaba el diario La Prensa que Cleanilab, que según Cleanilab, como bien dices ahorita, no solicitaron ningún permiso al Gorgas para poder practicar pruebas PCR y que el Gorgas le confirmó al medio los nombres de las empresas a las que le expidió registro sanitario de reactivos para la detección de COVID y en ese listado se menciona Cleanilab como un kit de prueba combinada de anticuerpos de la enfermedad del coronavirus. Con vigencia hasta el primero de diciembre. Esa es una prueba y nosotros lo pusimos en la aclaración. Es una prueba de seroprevalencia, es un estudio de serología. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con... Es una prueba que se corre en sangre. O sea, tomas una muestra de sangre, se procesa en centrífuga y se corre en suero. O sea, realmente para nosotros es una gran sorpresa que tres días seguidos se hayan equivocado con esto. Por ejemplo, el IgE e IgM son los anticuerpos y es la prueba que te hace después que básicamente atravese la enfermedad para verificar si ya desarrollaste inmunidad. David, ¿cuándo fue la última prueba? O sea, ¿en qué fecha fue la última prueba que hizo Cleanilab como parte del consorcio COVID-Free PTY en el aeropuerto? Mira, si mal no recuerdo, tiene que haber sido el 3 de noviembre. 3 de noviembre, más o menos. Después de esa fecha, ¿ustedes salieron del aeropuerto y no se volvieron a hacer pruebas? Sí, esa fecha fue cuando ellos nos aceptan la renuncia. Nosotros todavía hemos... El 24 la mandan, el 26 reciben y el 2 de noviembre dejan de hacer las pruebas. Correcto. A mí me sorprende, es la gente que asegura con fechas y con fotos, según el periódico La Prensa, que tomaron incluso fotos al carnet y todo. Eso me resulta importante. Tú dices, eso es falso. A mí me resulta igual de sorprendente, porque todos nuestros colaboradores están en Calle 50. Entonces, definitivamente es algo que nos sorprende. Y digo, ver constantemente o ver una semana seguida ciertas noticias que no tienen sustento y que mucho menos tienen veracidad. Ha sido difícil para nosotros, pero seguimos trabajando. Eso para mí es lo que más me sorprende, que digan que tenemos gente allá todavía cuando nosotros renunciamos el 23 de octubre. Pero bueno. Gracias, David. Muchas gracias, David. Creo que tu testimonio ha sido interesante entender también la situación en que te encuentras y también lo que pudo haber o que pudo estar detrás de la denuncia, sobre todo porque al final el prestigio, la reputación de la empresa y también tu prestigio y reputación personal, ¿no? Ciertamente yo le decía cómo uno le dice a un profesor o un maestro de hace 15, 20 años de la Salle, decía yo a un amigo mío. Quizás él leyó la prensa y no está viendo ahorita mismo esta entrevista con todos los sustentos, idoneidades, permisos, fechas. Al final, como lo digo aquí, tanto al medio como la persona que redacta, eso lo damos en manos de Dios. Y si hay algún tipo de algo detrás a nivel comercial, igualmente. Nosotros, tanto el grupo de socios, o sea, nuestro director médico, científico, personas que tienen décadas en esto. Yo la primera clínica que inclusive que participo, que es un centro como tal, tiene prácticamente tres años. Entonces, y es algo en imaginología, que no tiene nada que ver con esto. La verdad que es lamentable, ¿no? Cómo empañan el trabajo y el esfuerzo, porque es difícil emprender en Panamá con la burocracia y permisología que se requiere. Es difícil crear empleos, crear plazas de trabajo en esta época. Pero seguimos trabajando, seguimos trabajando. Y siempre cuando uno lo acompaña, la verdad sigue con fuerza. Gracias, David, por acompañarnos. Vamos a un cambio. Muchas gracias. Ya estamos de regreso con más. ¿De qué vamos a hablar? Mira, yo creo que... Oye, espérate, espérate. ¿Qué quedó? Se ha especulado en redes sociales con demasiada insistencia sobre si el presidente está o no está en Panamá, o si fue a pasar Navidad a Puerto Rico. Yo tengo entendido que el presidente está aquí, no ha salido de viaje. Incluso el 2 de enero entra en funciones o comienza el periodo nuevo de sesiones... Y va a estar en vivo ahí en la asamblea. ...de la legislatura. Y él va a estar en el recinto. No, hay un detalle ahí. Yo entiendo que el presidente sí salió dos días, pero igual, creo que... Es la misma información. Es la misma información que tengo. Fueron dos días. Fueron dos días que se fue a Puerto Rico, pero creo que lo han debido informar. Cuando yo llevaré la salida del país, y eso hay que reconocerlo, siempre nos informaban. Y decían, viaje personal, de tal fecha a tal fecha se bajó a unos 15 puntos. Es que la versión que estaba corriendo era que había salido por 15 días. No. Y que resulta, el presidente se reunió el miércoles pasado con diversos medios de comunicación. Así es. Y él estuvo presente allí, así que no es cierto lo de los 15 días. Lo que sí pude corroborar es que sí parece que hubo un viaje de 24, 48 horas. No sea el destino, tú dices que es Puerto Rico, no sé. Y nadie en aquí tendrá hecho, pero creo que sí... Debe informarse. Se debe informar. Se debe informar como se ha informado en el pasado. El problema de los 15 días era que dice que tenía que pedirle permiso a la asamblea. Pero es que el permiso viene... No, 15 días sí. Es 15 días, pero dos días no tiene que pedir permiso en la asamblea. Pero sí creo que es importante esta comunicación. La gente dice, bueno, si estamos en el mismo barco, como habla el ministro Sucre, pues entonces, ¿dónde está el capitán de este barco? ¿No se dio un mensaje de Navidad? Exactamente, nos quedamos esperando el mensaje de Navidad. El mensaje de Navidad se me pareció que dio de darlo, ¿no? En una situación como esta. Un tuitsito ahí. Oye, así fuera un mensaje grabado en televisión, pregrabado. Oye, un tuit, me conformaba con un tuit, y ni siquiera soy católica. Sí, bueno, Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Exacto, algo, un algo ahí. Yo quería mi Happy Hanukkah. El gobierno antes mandaba avisos pagados a diferentes religiones en sus diferentes celebridades. Exactamente, vale la aclaración de Flor. Flor no ha dicho que es agnóstica, ella no es católica. Sí, sí. Profesa otra fe, pero ella no es agnóstica. Oye, yo soy judía. Exacto. ¿No me ven el apellido o qué? Judía de las estapos, como dijo una. Judita de las estapos, me dijeron un día. Qué barbaridad. Es como decir, dice, agua y aceite. Sí. Pero sí, miren, y en el caso, por ejemplo, volvemos al tema de la comunicación. Creo que si hay un gran problema, y no hablamos de las figuras que están al frente de comunicación, hablamos principalmente acerca de las estrategias y las herramientas que hay disponibles para comunicar, que no se están utilizando de la forma correcta. Es porque siempre todo termina en un problema de comunicación, sí, pero ¿qué problema de comunicación es? ¿De qué se trata? Y aquí creo que lo hemos analizado específicamente en el caso del mensaje navideño, en el caso de lo que ocurrió el domingo con relación, y cuando, y mire, la mayor confirmación de lo que pasó el domingo cuando vimos el tema del mensaje que debió enviarse más temprano, es ese, de que al final terminó siendo una filtración por la publicidad que se mandó a los medios escritos. Te digo que todavía no sé, no sé si lo filtraron a propósito o sin querer queriendo. No, pero si así fuese, inmediatamente se da la filtración, tú sales a responder. No tienes que esperar dos, tres horas dejando a la gente en ascuas. O sea, eso es lo que dice la teoría, y es lo que debe hacer, a menos que quieras crear el caos de manera intencional, que yo no creo. Bueno, yo no sé, pero evidentemente los temas de salud mental, sentido común y eso, no son los fuertes. Ya se nos acaba el tiempo. Sí. Jóvenes. Bueno, entonces nos veremos. Despídanse, hijos. Nos veremos mañana, que es el último día del año de Cuarto Poder. Hasta mañana, aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana.